¿Qué pasa, gente? Ya sabéis, soy Mr. Daque, o Maestro Daque, los que me seguís aquí en YouTube, porque no voy a cambiarme el nombre. Pero ya sabéis que tengo canal de Twitch y, además, a veces jugamos a Magic. Y hoy es un día especial porque tengo unos macitos por aquí bien frescos, bien preparados, para enseñarlos, como es, por ejemplo, este de la Ultimatum. Y nada, espero que os cunda, que os guste mucho. Y lo voy a subir, ahora se ve todo en oscuro, pero no os rayéis, ¿vale? Ya veis que tengo el mazo aquí en pantallita. Y al principio Magic, no sé por qué, me tira un poco mal, pero bueno, aquí tenéis el mazo. Básicamente es base de maná, Ultimatum, un montón de bichos, coste 4 o 5, con fuerza 6 o más. Un montón de estos, un montón de estos, algo de estos, para llevar uno más de estos. De estos se pueden llevar más, pero bueno, yo llevo uno. No hay ninguna ocasión en que me ha sido útil jugarlo con el Ultimatum. Así que por mí llevaría alguna cosa más así. Lo bueno que tiene es que puedes hacer Fight Rigging, y el Fight Rigging hace que, a ver si sabéis que esto hace esconder, ¿no? Y al principio de tu mantenimiento, si controlas un bicho 7, casteas la carta que escondes, ¿no? Y además le pone contadores a las cosas. Pues se lleva bien con Boring Clex, este bicho es muy bueno en el meta actual. Y esto es Explorer, claramente, porque no vamos a jugar histórico con cartas virtuales jamás. Llevamos 6 agregadoras y 3 más que comban con el Fight Rigging, le pone un contador, y entonces en turno 4 podrías dar 7 de mana y tirar los Ultimatums. Así que no tiene mucho más. Vamos a intentar, yo qué sé, dar una partidita con esto. Y os hago un poquito spoiler de lo que viene luego, por lo que parece. Así que vamos a ir comentando cómo tomar las decisiones, a ver cómo se jugaría contra qué. Esto es un mazotier, más o menos es el 60% de las partidas, pero ganar y jugar un pan. Así que veremos. Por cierto, ya sabéis que de fondo suena musiquita, así que disfrutadla. Tendréis las redes sociales de los artistas debajo y disfrutadlo. A ver, parece combo esto. Turno 2 Incubation. Si no nos lo mata, empezamos con la tierra esta, que es la tercera, que entraría girada. Así de momento. La metemos girada, no tenemos turno 1. A ver qué hace él. Mira, de momento nosotros queremos negro, que no lo tenemos. Hacemos así y bajamos este. Si nos lo mata, nada. Ahora, si no, claramente hacemos Fight Rigging e intentamos hacer Fight Rigging tu habicho. Así sabremos que nos quiere matar y que no. Estaría bien. Probable que tenga una marcha, un Strangle. Vale, perfecto. Nos pega 3 daños a nuestra criatura. Nosotros encantados, porque entonces no nos la pega aquí. Y podremos meter ya directamente del tirón un Fight Rigging. Que va a ser muy bueno para ver lo que escondamos. No será un Ulamog. Está claro que el Ulapog no va a ser. Pero el Fight Rigging este puede hacer cosas guapas. Un Elder Gargarotto. ¿Por qué no? Venga, va. Metemos un Gargarotto. Intentará buncearnos el Fight Rigging o algo así. Pero si no, metemos esto y todo Gargarotto. Que ni tan mal. Y además tenemos un 6-6 y un 7-7. Que nos da cartas. Es muy potente este bicho. Al parecer jugamos contra una Fires o algo así. Contra el señorito David. Que como no tengo el MTG Assistant no podéis ver. Pero podemos mirarlo. Aunque no quiero que me crashe nada. Vale, vamos a hacer así. Si tiene un Jaguar y Disruption o algo así. Nosotros no jugamos Main Phase. Ya que si fuera Goboring Clex, por ejemplo. También nos interesaría. Este sí que lo bajaremos luego. Porque puede tener cositas, por decirlo así. Sí que lo ponemos. Nos interesa. Si nos hace ira de Dios. Pues bienvenida sea, ¿no? No bajaremos el elfo. A ver qué tal, ¿no? Porque en mesa básicamente ganamos. Tendría que remover toda la mesa. Está claro, ¿no? O tirarse una... ¡Uf! Tiene un... Tiene un Wandering Emperor, ¿eh? Nos interesa tirarle aquí. Tiene un Wandering Emperor. Así que nosotros... Robaremos carta. Lo más probable... Vale, tiene un Emperor. Nos quita este solo. No es para tanto. Porque si pone un toque... Tiene que ser criatura girada. Y ganarse dos vidas. Pero esto le pega de siete. Vale. Vale. Robo. ¡Pum! Va a gastar la ira. Me interesa hacer el máximo mana posible. Petarle un encantamiento. No es la opción. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No nos falta mucho para el diez. Robando. Vale. Pone un siete, siete. Pon un dos, dos. Que al siete, siete mío, vigilancia. Le hace un poquito de gracia. Pero veremos, ¿no? Mi futuro ocho, ocho. ¿Qué es lo que puede tener? Transmogrify. ¡Wala! No se la crea. ¡WTF! Menos mal que nos hemos hecho este terrible draw. Tenemos Borinklex. Liliana. Turno extra. Uf. Es que si hacemos Kiora, Liliana. No nos lo hace esto. Nos da Kiora Borinklex. Nosotros le metemos del tirón. El tap. Mira, este lo tendríamos que meter. A ver si me hace la del... No, amigo. No. No. Tú no sabes cómo va esto. ¡Guau! Ovech type. ¡Guau! ¡No! XD. Muy XD, la verdad. Esta situación. No sé qué decir si cerrar el vídeo aquí porque ha sido precioso y despedir un poquito con este plano. Bastante increíble. Bastante increíble. Bastante increíble, la verdad. Yo qué sé, ¿sabes? La verdad es que me acaba de dejar este mazo alucionado. Ya sabéis que... Pues nada, lo tenéis ahí. Fácil de jugar. No tenéis que pensar nada. Perdón por estos cambios de luz. Es que no tenía luz. Y he dicho, estoy blanquísimo. Luego se me ha ido un poco la olla. Pero ya veis, espero que hayáis disfrutado este pedazo de deck. ¡Chao! Os dejo la lista en la descripción. ¡Bye!